Buscar empleo puede ser una tarea que requiere de planificación y mucha perseverancia. Por eso es necesario tener claros los pasos a dar para mejorar tus posibilidades. Una cuestión importante es definir en qué sectores quieres trabajar, qué es lo que piden a nivel formativo y qué competencias personales y profesionales requieren. Además, un buen conocimiento del sector te permitirá centrarte y optimizar tu búsqueda. Con estas ideas claras de partida hay una serie de cosas que te pueden ayudar. Elabora una lista con tus objetivos y expectativas profesionales. Revisa diariamente las webs de las empresas en las que quieras trabajar, así como portales de empleo. Cuida tu imagen en redes sociales. Cada vez más empresas utilizan este canal para conocer a las personas candidatas. Ten siempre disponible un currículum y una carta de presentación actualizados. Crea y cuida una red de contactos a nivel profesional, lo que se llama networking, que te puedan ayudar a conseguir un empleo o generar nuevas oportunidades laborales. El currículum vitae es uno de los documentos más importantes a la hora de buscar empleo. No lo tomes como un mero trámite. Cuídalo, échale tiempo a la hora de confeccionarlo y adáptalo a cada oferta a la que te presentes. Tienes que asegurarte de incluir los siguientes apartados de manera clara y ordenada. Más cosas que tienes que tener en cuenta. Ve al grano. Demasiada explicación puede echar para atrás a quien tiene que contratarte. Usa un vocabulario formal y cuida la ortografía y la foto de presentación. No es necesario que expliques por qué terminó tu anterior contrato. Si has redactado un currículum cronológico, procura no dejar espacios de tiempo en blanco. No incluyas experiencias o conocimientos falsos. Si tu currículum ha sido seleccionado, te llamarán para hacer una entrevista de trabajo. Ahora toca convencer a quien te entrevista de que eres la persona idónea para el puesto. Para acometer con más garantías esta prueba, tienes que tener en cuenta una serie de claves. Prepárate la entrevista, bien en solitario o con otra persona. Eso te ayudará a ordenar tus ideas. Infórmate sobre la empresa, la persona que te entrevista y el puesto. No vistas de manera informal y utiliza un maquillaje discreto. Lleva varias copias de tu currículum. Sé puntual. Controla el lenguaje no verbal. No manipules objetos y no mires al suelo. Destaca tus capacidades, tus ganas de aprender y de trabajar. Responde con brevedad y no interrumpas a quien hace la entrevista. Responde con honestidad a las preguntas. Esperamos que estos sencillos consejos te sirvan de ayuda en la tarea de encontrar empleo. ¡Mucha suerte!